hola amiga fashion qué tal cómo están espero que todas se encuentren muy bien en esta ocasión les traigo compartir este nuevo vídeo por aquí en mi canal para mostrarles alguna de la ropa muy básica que necesitamos todas las mujeres en este año 2024 así que si a ti te gusta vestir con mucho estilo y al mismo tiempo cómoda llevando ropa que sea muy básica en colores combinables pues es muy necesario que tengamos estas prendas ya que nos ayudará mucho a vestir bien y al mismo tiempo notarán mucha seguridad son combinaciones semi formales que servirán para aquellas ocasiones o salidas rápidas o cuando quieran irte compras y no quieran verse muy arregladas pero sí con mucho estilo estamos observando un poco de todo en cuanto a prendas que entre ellas se encuentran vestidos shorts pantalones faldas entre otras más si quieren ver más contenido como éste suscríbanse y recuerda en dar un like y compartir este vídeo qué es lo que hemos visto no no Gracias por ver el video.